Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer por esta oportunidad de comentarles más en detalle en qué consiste esta Alianza por Internet Segura en el Perú y queremos llamarla así como una alianza permanente, sostenida y que tenga un respaldo en cada una de las dimensiones que se necesitan para poder garantizar una Internet Segura en el Perú. Hemos venido construyendo esta gran alianza sobre los esfuerzos de diversas entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, que tienen esta preocupación constante y permanente y que hasta el momento pues no habíamos logrado hacer una articulación como la que hoy estamos haciendo. Como sabemos, durante el 2020 y el 2021 en general en el Perú y de acuerdo a expertos y a especialistas sobre el tema de seguridad digital, recibimos cerca de 2 billones de ciberataques. Dentro de este gran número tenemos un 60% de niños que han estado expuestos a riesgos digitales, que como te comentaba, son riesgos cada vez más complejos. Es decir, hay ciberdelincuentes que contactan a los niños desde las metodologías que los niños utilizan, a través de juegos, a través de grupos de chat o redes sociales y llegan a entrar en el círculo de confianza de los niños, de las niñas y de los adolescentes y comienzan a cometer los delitos. Y los delitos son más o menos, estos riesgos son de la misma línea, Mariela, está el acoso sexual por internet, el ciberacoso, está el bullying, está también todo esto que se denomina la sextorsión, es decir, contenido sexual, engaños hacia los niños y luego la extorsión con estos contenidos. A esto se le suma que durante casi dos años nuestros niños, niñas y adolescentes han estado permanentemente en contacto con el entorno digital y tenemos una gran necesidad de llevarle contenido a los padres de familia para poder estar informados. No hay tanto niños como niñas y adolescentes como padres de familia que tenemos que estar informados y de la misma manera los docentes porque son más o menos las personas que interactúan con estos niños en estos entornos. Bueno, definitivamente, así como se han vuelto más complejos los riesgos digitales, difíciles de detectar y más bien más fáciles, tienen mayores facilidades los ciberdelincuentes a través de la conectividad que hoy tienen más cantidad de niños y niñas a nivel nacional, definitivamente se han determinado que existen grupos organizados para temas como trata de personas que contactan a las personas a través de internet, también grupos organizados para el robo a través de medios digitales, esto es, por ejemplo, cuando se hace suplantación de identidad, robo de datos cuando uno entra a una página web que no es segura y llena datos o simplemente le roban los datos a través de alguna suplantación. Esto se acrecienta más cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que exponen sus datos personales de manera más libre a través de los juegos, las redes sociales, porque no dimensionan el riesgo que esto implica. Definitivamente hay inclusive grupos internacionales de ciberdelincuentes que hacen este intercambio de información para poder cometer delitos de un país a otro. En ese sentido, nos estamos organizando porque el Perú, como conoce, se adhirió al convenio de Budapest hace ya algún tiempo y estamos trabajando en actualizar la normativa que necesitamos para poder endurecer esta vigilancia de estos grupos y estas mafias a nivel internacional. En la línea de poder adecuar nuestro marco normativo al convenio de Budapest. Nosotros tenemos un marco normativo sólido, sin embargo, necesitamos fortalecer este marco normativo para que seamos más ágiles en los procedimientos de entrega y de intercambio de información cuando ocurre que un ciberdelincuente ataca a un niño o a una niña en el Perú o un ciberdelincuente peruano ataca a un niño en otro lugar que esté alineado al convenio de Budapest. Muchísimo trabajo por hacer en cuanto a los procesos como tales, ¿no? Cuando un niño o una niña ponen una denuncia o los padres de familia, ¿cómo hacemos este seguimiento? ¿Cómo protegemos la privacidad? Pero al mismo tiempo actuamos rápido porque los ciberdelincuentes se mueven muy rápido. Esto es la tarea que tenemos pendiente y en la que nos hemos propuesto acelerar el poder, fortalecer ese sistema de intercambio de información y que todos los actores tengan el respaldo adecuado para hacerlo. Ahí hay que fortalecer marco regulatorio.